Hola amigos, esta vez para comentarles sobre el partido entre Alianza Lima y Libertad de Paraguay que jugarán hoy por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023 Antes de continuar me gustaría que por favor dejaran su like y apoyen a este canal Y como pueden ver este partido, quien lo va a transmitir Este partido será transmitido en su mayoría por las señales ESPN para toda Latinoamérica Igualmente les dejo aquí las señales que transmitirán en los demás países Este encuentro se jugará a las 9 de la noche, hora peruana igualmente Pueden ver aquí los horarios en los demás territorios Y como formarían los equipos Alianza formaría de la siguiente manera Con Campos en el arco Chávez, Zambrano, García y Lagos en la parte defensiva Castillo, Bayón, Cueva y Costa en la volante Y como delanteros Jairo Concha y Pablo Zabag Mientras que Libertad iría con Silva en el arco Píriz, Viera, Barbosa y Espinosa en la parte defensiva Villalba, Campuzano, Gómez y Sanabria en la volante Y como delanteros Oscar Cardoso y Lorenzo Mel Garejo ¿Y ustedes cómo creen que acabaría este encuentro? ¿Alianza podrá ganar de visita o no? Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios Adiós Gracias por ver el video.